Es el camino, es la luz, el amor que no termina Es el Señor la luz, es el camino de vida, es la esperanza, es amor, la paz bendita Por eso alabó a Jesús todos los días El Señor me dio su luz, él me dio la luz divina Es el Señor la luz, es el camino de vida, es la esperanza, es amor, la paz bendita Por eso alabó a Jesús todos los días El Señor me dio su luz, él me dio la luz divina Él murió por ti en la cruz, entregó toda su vida Y subió hasta el cielo azul, en Cristo está tu salida Él murió por ti en la cruz, entregó toda su vida Y subió hasta el cielo azul, en Cristo está tu salida Es el Señor la luz, es el camino de vida, es la esperanza, es amor, la paz bendita Por eso alabó a Jesús todos los días El Señor me dio su luz, él me dio la luz divina Es el Señor la luz, es el camino de vida, es la esperanza, es amor, la paz bendita Por eso alabó a Jesús todos los días El Señor me dio su luz, él me dio la luz divina ¿Por qué no le aceptas tú, en este precioso día, él te dará la salud, y siempre será tu guía? ¿Por qué no le aceptas tú, en este precioso día, él te dará la salud, y siempre será tu guía? Es el Señor la luz, es el camino de vida, es la esperanza, es amor, la paz bendita Por eso alabó a Jesús todos los días El Señor me dio su luz, él me dio la luz divina Es el Señor me dio la luz, es el camino de vida, es la esperanza, es amor, la paz bendita Por eso alabó a Jesús todos los días El Señor me dio su luz, él me dio la luz Él me dio la luz divina El Señor me dio su luz, él me dio la luz El Señor me dio la luz, él me dio la luz